Y miércoles de herbolaria y me da mucho gusto compartir con ustedes, vamos a hablar de hojas. De unas hojas, pero no cualquiera. Vamos a mezclar una hoja africana con una mexicana. Así, vas a ver súper rico esta infusión, pero sobre todo lo maravilloso que es. Quiero hablarles acerca de la hoja de mango. El té de hoja de mango, que de verdad tiene un aroma muy rica, literalmente huele a mango. Así, aunque usted no lo crea, cuando la compre se va a dar cuenta. Y cuando lo hierva, pues también va a notar ese sabor tan especial de esta infusión que sabe riquísimo. Yo creo que es uno de mis tres preferidos y bueno, tiene dos funciones. El que usted pueda degustar de un rico té, que lo tome, pero que a su vez le ayude para limpiar lo que son nuestros riñones. Quiero enfocarlo sobre todo en aquellas personas que son diabéticas, que no se cuidan y que dicen, bueno, no importa, me estoy tomando mi pastilla o me estoy inyectando y salgo bien, pero que se portan mal, que toman bebidas gaseosas, el panecito, la galleta. Entonces, sí, necesitamos estar limpiando estos órganos que son nuestros filtros. En este caso, pues es importante los riñones como el hígado, siempre estar en un tratamiento continuo por lo menos dos o tres veces al año es muy funcional. Y si usted, en el caso del hombre que tiene problemas de próstata o quiere prevenir, pues le va a ayudar mucho en esta cuestión. Aquí nada más sería para la próstata incorporar dos semillas de saupalmeto. Pero bueno, para limpiar los riñones, cálculos renales, así que que se forman constantemente, este sería el té ideal. Y además que no va a sufrir porque sabe muy rico. El té de buchú, me encanta. El té de buchú solo para aquellas personas que el riñón no les está funcionando bien y que les han hablado de una posible diálisis, pues no se preocupe, mire, mejor vaya, busque este té. Que sí cabe mencionar que la hojita es diminuta, que tiene un color muy bonito y que no le vaya a dar una planta por otra. El buchú no es una planta mexicana, no la va a encontrar en cualquier tienda naturista. O sea, tiene que ver que realmente sea la hoja de buchú y tomar así una dosificación de acuerdo a lo que esté permitido. Pero bueno, si tiene alguna duda, le sugiero que agende una cita. Si todo está bien y queremos limpiar nuestros riñones, evitar los cálculos renales, es sencillo. Ponga a hervir un litro de agua, lo que tome así con tres dedos de la hoja de mango y una cucharadita cafetera del té de buchú. Lo dejamos hervir cinco minutos y lo vamos a tomar como agua de uso. Es increíble. Usted va a notar desde el primer día que lo empiece a ingerir cómo va a cambiar el color de su orina. Y recordemos que las personas que tienen problemas de riñón se ve reflejado también en la piel. Se nota muy acartonada, muy avejentada. Y es importante tener este tipo de desintoxicaciones en nuestro organismo que nos van a ayudar a limpiar, a drenar. Y que, bueno, no puedo perderme la oportunidad de tomarme este tipo. Frío o caliente, como usted prefiera, es lo ideal. Y, bueno, les recuerdo que a través de las redes sociales me encuentra Cómo Unirse Barreras. Es un placer seguir compartiendo con todos ustedes esta información. Quiero aprovechar por agradecer a las personas de Riberas, donde hemos tenido muy bonita aceptación con los tés con la herbolaria. Gracias por estar tan pendiente de estos segmentos. Y, bueno, ya en su momento les hablaré de los talleres que están próximos a llevar a sus colones para que conozcan más de Herbolaria. Sígame en Facebook e Instagram. Me encuentra Cómo Unirse Barrera. No le cambie. Hay mucha información y hay mucho entretenimiento.